Venga, vamos a empezar aquí, un minutito, lado y lado, voy cambiando, voy suave. Vamos a hacer una clase muy suavecita también, la última clase del año de caderas, así que vamos a ir suave. Gracias. 40 segundos más. Gracias. 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 Bueno, primero, cambio al ir a un lado y al otro, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir hacia un lado, pero con una pierna doblada, vamos a ir aquí, doblamos una pierna hacia adentro y vamos hacia la otra, ¿vale? Luego cambiaremos de lado y luego para ir al centro lo haremos con las piernas juntas, aquí. Intentaremos llevar rodillas hacia el suelo y hacia el centro, ¿ok? Pero vamos a empezar aquí, a un lado, de hecho voy a empezar con el otro. Vamos un minutito por lado, vamos suave. Se llama yano sirsasana en yoga, en sánscrito. Yano significa cabeza, es porque llevamos la cabeza a la rodilla o algo así, creo que sea más simple. No, ya no sirsasana, sí. Ya no es rodilla, sirsasana creo que es cabeza, algo así, porque sirsasana es la postura sobre la cabeza, yano sirsasana es la cabeza a la rodilla. Vamos moviéndonos un poquito en la posición, tres, dos, uno, ok. Cambio de lado. Vamos, un minuto. 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 Cinco segundos. Ok, ambas piernas junto. Los pies. Vamos a hacer, de hecho vamos a hacer este, lo vamos a hacer dos veces. Entonces, el primero de ellos va a ser con los tobillos lo más cerca del cuerpo posible. Y el segundo va a ser un poquito más alejado, ¿vale? Como dibujando un cuadrado o un rombo con los pies, o sea con las piernas, ¿vale? Entonces, primero las llevo bien cerca de mí y voy hacia abajo. Y con los, si podéis, con los codos, no se ve mucho porque voy de negro, pero con los codos empujo las rodillas hacia abajo, ¿vale? Me agarro de los pies y con los codos empujo las rodillas hacia abajo, ¿ok? Vamos, un minutito. Vamos, un minuto. Gracias. Antes de ir al siguiente, vamos a ponernos en la posición de 90-90, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llevar una rodilla, perdón, un pie hacia atrás, vamos a poner así, vamos a dibujar como si fuéramos a dibujar un cuadrado aquí y un cuadrado aquí, ¿vale? 90 grados también aquí, ¿vale? Y vamos a ir llevando el peso a la nalga de atrás, ¿vale? Llevo el peso hacia la nalga de atrás, un poquito, ¿vale? Lo notaré bastante aquí en la parte alta de la cadera, ¿sí? Y llevamos el peso ahora hacia la rodilla de delante, aquí. Damos 10-15 segundos, volveremos atrás. Aquí, me levanto, voy atrás de nuevo. A la nalga, intento llevar los isquiones, ambos isquiones al suelo. Vamos hacia adelante de nuevo. Vamos hacia adelante de nuevo. Ok, salgo y cambiamos de lado. Misma posición, 90-90, dibujo dos cuadrados con las piernas. Y vamos, empiezo, llevo el peso hacia la nalga de atrás, hacia el isquión de atrás. Ok, vamos hacia adelante de nuevo. Vamos hacia adelante. Vamos hacia atrás de nuevo. Vamos hacia atrás de nuevo. Y junto a la nalga de atrás. Vamos hacia atrás de nuevo. 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 Ok, bien, salgo y ahora sí voy a la posición del diamante, entonces aquí hay dos opciones, os agarráis por arriba los pies o os podéis agarrar también por debajo, ponéis los pies por debajo de las piernas y os agarráis e intentáis llevar la frente hacia los pies y vais ahí entrando y saliendo y un poquito rebotando un poquito hacia los lados, ok, vamos un minutito aquí. Gracias. Ok, salgo lentamente. Bien, vamos a hacer, como hicimos la semana pasada, vamos a hacer una secuencia de cuatro ejercicios, ¿vale? En los que vamos a trabajar la parte interna, la parte externa, la parte frontal y la parte trasera de la cadera, ¿vale? Vamos a intentar abrirlo bien en ambas, o sea, en ambas, en cada una de las cuatro posiciones, ¿vale? Entonces, para la primera posición en la que vamos a trabajar los flexores de cadera, ¿vale? Vamos a estirarnos en el suelo, fijaros, como ya hemos hecho, como hicimos la semana pasada, me pongo, doblo una pierna, pongo el talón cerca de la nabla, cerca del glúteo, ¿sí? Y aquí me voy atrás, ¿vale? Si aquí estoy cómodo, puedo ir y apoyo la espalda completa, ¿ok? Vamos a aguantar un minutito aquí, ¿ok? Vamos, 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 sí, ok, venga, vamos un minuto. Respiro profundo, llevo la respiración hacia el lugar donde estoy estirando. Respiro profundo, 30 segundos. Respiro profundo, llevo la respiración hacia el lugar donde estoy estirando. Respiro profundo, llevo la respiración hacia el largo de la cima. Uno y cero, ok, salgo, salgo, salgo la pierna lentamente y cambiamos de lado. Pongo la otra pierna. Atrás, eso es, vamos atrás, rodillas al suelo, rodillas juntitas una con la otra, venga un minutito. 20 segundos. Ok, salgo lentamente. Puedes quedar aquí un ratito, las caderas a un lado y al otro, relajamos un poco. Ok, y aquí vamos a estirar la parte lateral de la cadera. Nos ponemos de lado, apoyo una mano en el suelo, abro bien. Acordaros que la pierna de apoyo es solamente para aguantar el equilibrio, pero no debería apoyar prácticamente peso en esta pierna. Sí, debería poder hacer el ejercicio sin ampliar la pierna. Aquí, ok. Venga, vamos aquí un minuto por pierna. Vamos a ir cambiando un poquito la posición. Tres segundos. Tres, dos, uno. Ok, cambio de lado. Vamos allá. Vamos allá. Gracias. 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 Porque hacia adelante no me tira, no trabajo tanto como hacia atrás. Entonces vamos siempre a intentar entrar, salir, entrar, salir, pero más en la zona de atrás. Venga, vamos un minuto. ¿Vale? 10 segundos. Ok, salgo lentamente. Y el último ejercicio es el elefante. Vamos a hacer 15 repeticiones por lado, por pierna. Entonces, para el elefante, acordaros. El elefante, acordaros. Llevo la barriga hacia los muslos. Doblo las piernas, rodilla hacia los muslos y voy a estirar una pierna a la vez. Vamos a ir 15. Entonces, doblo rodillas. Barriga a los muslos. Manos en el suelo. Empujo el suelo con las manos. Y vamos, empezamos con la pierna izquierda. Vamos en 3, 2, 1. Estiro la pierna. Relajo. Voy con la derecha. Estiro la pierna. Relajo. Vamos, 2. Bajo. 2. Bajo. 3. Bajo. 3. Bajo. 4. Bajo. 4. Bajo. 5. Fuerte el cuadríceps. 5. Bajo. 6. Bajo. 6. Bajo. 7. Bajo. 7. Bajo. 8. Bajo. Bajo. 8. Bajo. 9. Bajo. 9. Bajo. 10. 10. 11. 11. 12. Compleo hacia adentro. 12. 13. 13. 14. 14. 15. Y 15. Ok. Todas las piernas. Relajo un poquito. Salgo. Un poquito de agua y vamos a empezar la segunda serie. Vamos a hacerlo tres veces. Vamos a hacerlo tres veces. Ok. Vamos con los flexores. Rodilla. Doblo una pierna. Una pierna hacia adelante. Otra pierna doblada. Voy atrás un minuto. Vamos a abrir bien estos flexores. Vamos. 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 Recordar que aquí se podéis apretar el glúteo de la pierna que está doblada. Mejor que mejor. Vamos. Bien. Tienes eras. Bien. Tenes. Ok, lentamente cambio, la posición lento, y cambiamos de lado. ¿Qué diferencia entre un lado y el otro, no? Ok, vamos un minuto. Vamos, apóyate en los hombros, ahí digo, en los hombros, en los colos, si quieres, lágrate. Puedes apoyar aquí tranquilamente. Tengo una lesión en esta rodilla. Ah, vale, vale, vale. Entonces tú relájate aquí, sin problemas. Ok, a ver, 30 segundos más. Gracias. 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 Ok, lentamente salgo, vamos a abrir la parte lateral de la cadera, un minutito, vamos, un minuto, ese es el mejor, parece que estemos ahí en campo y playa, pero es uno de los más efectivos, aunque parezca una tontería. 20 segundos, estoy cambiando un poquito el ángulo de ataque a la cadera, cuando estéis por el rato en el mismo lado, eso es, hablamos de lado, un minuto. 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 Pequeño. vamos a la posición de la rana rodillas a 90 grados no las cerréis más de 90 grados si cierro más de 90 grados las rodillas entonces trabajo muchísimo menos vamos allá eso es, me muevo dentro y fuera desde la posición de atrás no hacia adelante no hacia adelante cinco segundos ok, salgo lento y me levanto yo en esta segunda ya casi he tocado el suelo venga, vamos al paso del elefante me he puesto el mito de arrate lo paro vale, a ver se me oye, sí vale venga, pues vamos nos ponemos en la posición cadena y barriga los muslos manos en el suelo o si queréis os podéis agarrar también los los tobillos aunque prefiero que lo hagamos en el suelo pero bueno, tampoco está mal os podéis agarrar los tobillos si queréis lo podemos hacer aquí y venga pues vamos estiro una bajo una bajo dos bajo dos bajo tres bajo tres bajo volví hacia adentro cuatro bajo cuatro bajo cinco bajo cinco bajo seis bajo seis bajo siete bajo ocho bajo nueve bajo nueve bajo diez bajo diez bajo once bajo once bajo doce bajo trece hay doce bajo trece bajo trece bajo catorce bajo catorce bajo quince bajo y quince bajo las piernas y salgo se me ha atragado mucho la derecha ok cambio un poquito bebo un poquito de agua y empezamos la tercera serie vamos al suelo una pierna doblada la otra hacia adelante cuerpo hacia atrás venga relajarme bien aunque me estigue mucho mach among y y y y y y y Diez segundos. Diez segundos. Uno, y sábelo lentamente. Cambiamos de lado. Vámonos. Veinte segundos. Dos, y sábelo lentamente y voy a la posición de apertura lateral. Vámonos. 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 más. Eso es, salgo lentamente. Lentamente. Vamos al elefante. Última. Hacemos un pequeño juego con las caderas. Ok, vamos allá. Rodillas dobladas, barriga a los muslos. Estiro una pierna cada vez. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos a puerto el cuadriste. 1, bajo. 1, bajo. 2, bajo. 2, bajo. 3, bajo. 3, bajo. 4, bajo. 4, bajo. 5, bajo. 5, bajo. 6, bajo. Guardilla hacia adentro. 6, bajo. 7, bajo. 7, bajo. 8, bajo. 8, bajo. 9, bajo. 9, bajo. 10, bajo. 10, bajo. 10, bajo. 11, bajo. 11, bajo. 12, bajo. 12, bajo. 12, bajo. 13, bajo. 13, bajo. 14, bajo. 14, bajo. 15, bajo. Y 15, bajo. Ok. Cambio un poquito. Vale, vamos a hacer un pequeño juego con las caderas. ¿Qué es el siguiente? No vamos a necesitar mucho espacio, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es desde aquí, fijaros. Ok, fijaros, mira, lo que voy a hacer es, voy a poner sobre una pierna, con la otra pierna voy a ir a poner el pie paralelo al otro, ¿sí? Lo más lejos que pueda, ¿sí? Lo más lejos que pueda, ¿ok? Desde aquí no voy a girarme, sino voy a intentar siempre mantener mi pecho hacia adelante y voy a intentar bajar la rodilla hacia el suelo, ¿vale? Me caigo. Ok. Entonces, desde aquí, la idea es tocar levemente el suelo y me vuelvo a levantar y giro. ¿Vale? Las dos puntas de los pies inicialmente estarán mirando hacia adelante. Ok, vuelvo a hacerlo. Ahora os explico muy lento y ahora veis cómo se hace, es más fácil, ¿eh? Que lo que lo estoy haciendo, pero la idea es, las dos puntas de los pies mirarán hacia adelante. De hecho, espera, voy a quitar los calcetines para que se vea mejor cómo están mis pies, ¿vale? Entonces, aquí, los dos pies apuntan hacia adelante. Los dos pies están en la misma línea más o menos, ¿vale? Evidentemente uno queda un poquito por detrás, ¿vale? Toco el suelo, subo y tal como estoy, fijaros que yo estoy mirando hacia adelante. Tal como estoy, giro sobre mis talones, ¿vale? O bueno, sobre mis pies. Y hago lo mismo hacia el otro lado. Aquí, con la otra pierna. ¿Vale? Voy atrás. Bueno, atrás. En este caso, miro hacia adelante. Bueno, miro hacia atrás. En este caso, subo y giro. ¿Vale? Y hago lo mismo otra vez hacia el otro lado. ¿Vale? Voy aquí. Ah, bueno, no. Ahora estaría haciendo la misma pierna, ¿no? Bueno, no pasa nada. Aquí. ¿Vale? Si no tenéis mucho espacio, podéis hacer dos veces la misma pierna y así vais y volvéis. ¿Vale? Entonces, sería... Pierna derecha va atrás. Bajo. Subo. Pierna izquierda va atrás. Bajo. Subo. Como ahora quiero volver hacia allí, voy con la pierna izquierda de nuevo. Pierna izquierda va atrás. Bajo. Subo. Voy con la derecha de nuevo. Bajo. Subo. Voy con la derecha de nuevo. O cuestiones de espacio, ¿eh? Si no, iría siguiendo una línea recta. Bajo. Subo. Izquierda. Bajo. Subo. Izquierda. Bajo. Subo. Derecha. Bajo. Subo. ¿Sí se entiende? A ver. Baja un poquito más, agarrate. Tú puedes. Va. Ahora, intento tocar con la rodilla al suelo sin apoyarme, solo tocar un poquito, ¿vale? Eso es, buenísimo. Vas aquí, vas aquí y ya está, ¿vale? Y apoyas, apoyas y no hay rotación interna de la cadera. En cambio, si tú pones el lateral del pie, si pones el lateral del pie aquí, obligas tu cadera a girar más todavía, ¿vale? A rotar más, ¿vale? Aquí, ¿sí? El lateral, no el empeine que estarías haciendo así con esta pierna, con la pierna de atrás, sino aquí, ¿vale? El lateral, ¿vale? Y de ahí vas al suelo. Si apoyas el empeine, haces menos rotación, ¿vale? Lo notarás, lo notarás que te tira nada más la parte delantera. Estos son los pequeños detalles que son importantes en estos ejercicios. Bien. Ok, esto hoy, como tenemos poquito espacio, pues lo hacemos así, uno por una, vamos cambiando de lado y tal. Pero esto, si tenéis espacio, podéis hacer pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, todo el rato y vais como siguiendo la línea recta. Al final da igual, porque estamos utilizando las dos piernas, ¿no? Ok, esta es muy parecida o bastante parecida a aquella que habíamos hecho alguna vez, que era la rotational squat, que era esta que estábamos aquí, sentados con las piernas cruzadas. Y subíamos desde aquí, en los laterales de los pies, y arriba roto. Y sigo rotando y bajo con las piernas cruzadas del otro lado. Si os acordáis que lo hicimos una vez, ¿sí? Ok. Vale, pues vamos a hacer tres, vamos a hacer cuatro, vamos a hacer cuatro, dos por lado, ¿vale? De estas y ya lo dejaremos aquí. Vale, entonces aquí tengo que apoyarme bien en los laterales de los pies y lo que trabaja aquí es básicamente la cadera, ¿vale? Y este ejercicio va muy bien también para fortalecer las rodillas, ¿vale? Entonces, piernas dobladas, piernas cruzadas, perdón. Apoyo los laterales y roto mientras subo, sigo rotando, me caigo y caigo con las piernas cruzadas en sentido contrario. Vuelvo. Dos. Muy bien. Dos. Voy arriba. Tres. Tres. Y última. Cuatro. 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 Cuanto más resbalado el suelo, más fácil en este ejercicio. Si no te queda el pie ahí medio. Cuanto más resbalado el suelo, más fácil en este ejercicio. buen trabajo si queréis comentar algo encender el micro si no, nos veremos mañana para esta vez sí, la última clase del año la clase de Hans vale vale ok chicas pues muchas gracias Laura, Eloisa Arrate nos vemos mañana gracias, cuídate a mañana chao